El cierre de escuelas que produjo la pandemia podría generar que el 71% de los estudiantes del primer ciclo de educación secundaria caigan por debajo del nivel mínimo de rendimiento, de acuerdo al porcentaje de las pruebas PISA. La ausencia de educación presencial debido al cierre de escuelas podría generar 7.6 millones de pobres de aprendizaje. Entonces, a partir de este hemos hecho nosotros un cálculo de lo que es la pobreza del aprendizaje, y esto se define como el porcentaje de chicos y chicas de 10 años que son incapaces de leer o comprender un relato simple. Y nuestros estimativos actuales eran que antes de la pandemia de COVID, más o menos un 50% de los chicos en la región no podían alcanzar ese nivel mínimo. Y ahora creo que esto ha impactado aproximadamente un 20% más, lo que equivale a que más o menos un 62% de la edad de la corte, que equivale aproximadamente a 7.6 millones de chicos, hoy día están sufriendo de la pobreza de aprendizaje en la región. En una región caracterizada por la desigualdad, las consecuencias podrían ensanchar aún más esa brecha. Las pérdidas no son iguales para todos los sectores, sino que afectan principalmente al quintil inferior en la escala de ingresos, lo cual podría ensanchar, por ejemplo, la brecha entre la socioeconómica en materia de resultados ejecutivos en más o menos 12% adicional de lo que ya existía. Entonces estamos hablando de impactos muy significativos. Además de la dimensión educativa, el informe abarca también la dimensión económica e indica que las dificultades de aprendizaje y escolarización no solo afectan a la educación de los jóvenes y niños, sino que puede tener consecuencias millonarias en el futuro de la región. Por ejemplo, estamos calculando que a futuro la enorme pérdida de educación, de capital humano, de productividad, podría traducirse en una pérdida de ingresos agregados a nivel regional de 1,7 billones de dólares, o aproximadamente un 10% del cálculo de base. Así que también estamos hablando de un impacto económico muy significativo a lo largo de una generación. En comparación con el resto de los países de la región, Uruguay tuvo consecuencias menos graves. Sí, Uruguay pudo verdaderamente responder a la situación bastante, de una forma bastante efectiva. A medida que las condiciones sanitarias empezaron a mejorar, comenzó a reabrir escuelas. Uruguay fue el primer país de la región en que se abrió gradualmente las escuelas en áreas ruedas al principio. Y también tuvo una gran plataforma para comenzar. El Banco Mundial destaca que el impacto del COVID va a requerir una acción enfocada y fuerte por parte de los estados en aportes económicos y financieros. Además, establece que deben abordarse las barreras para un acceso y uso efectivo de las tecnologías digitales relacionadas con la condición socioeconómica, geográfica, étnica, de edad, de género y de discapacidad. Estas son algunas de las medidas sugeridas para abordar esta crisis silenciosa. Estas son algunas de las medidas sugeridas para abordar esta crisis silenciosa.